explicó cómo surgió la idea de este ministerio y por qué aceptó. A ver. Javier me dijo si quería trabajar en un posible futuro Ministerio de Desarrollo Social. Me dice, ¿por qué no le ponemos al ministerio, te gusta Capital Humano? Le dije, me encanta Capital Humano porque a mí también me gusta Gary Becker. Le dije que sí porque no pensé que iba a llegar tan lejos como está llegando hoy. Lo que yo no sabía es que en el Ministerio de Capital Humano iban a estar cuatro ministerios en uno. Bueno, sí, es un súper ministerio y estas cosas que uno dice que sí porque piensa que no se va a dar. Pero bueno, se dio, acá estamos. ¡Suscríbete al canal!